En 2023, aumentó significativamente el tránsito de personas migrantes por Honduras, entre ellos niños y niñas. Para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, el consorcio LIFE y UNICEF, junto con la Secretaría de Educación de Honduras, han creado espacios seguros de aprendizaje para estos niños mediante la plataforma Pasaporte de Aprendizaje de Educatrachos y su módulo Viajo y Aprendo. Mi nombre es Améiker, tengo 10 años y vengo de Venezuela. Mi nombre es Santiago Yolar, yo soy venezolano. Yo me llamo Jalera y mi amiga voy a lanzar en la mina, tengo 10 años y vengo de Ecuador. Mi nombre es Valentina, tengo 14 años y soy de Venezuela. Los espacios seguros y amigables me han parecido bien porque aprendemos algo, trabajamos en las tablas y en la plataforma de aprendizaje. En los espacios seguros y amigables sí he usado el pasaporte de aprendizaje, he aprendido, me he divertido. Sí siento como si estuviera en la escuela, aunque un poquito diferente obviamente. Cuando llegue a mi destino quiero regresar a la escuela para conocer a otra persona y aprender más. Estos espacios educativos me gustan porque puedo aprender, leer y puedo aprender lo que yo quiero. Me han parecido muy lindos porque los niños se distraen, dibujan, pintan. También sé que para los padres y encargados de los niños, la plataforma de pasaporte de aprendizaje tiene audiolibros, tiene cuentos, súper excelente la plataforma. Agradecida totalmente también porque también está ese espacio para que ellos retomen su actividad escolar. Los esfuerzos del consorcio Life y UNICEF envían un poderoso mensaje a fin de priorizar el derecho a la educación en contextos adversos, proporcionando herramientas para la educación, apoyo psicoemocional y otros servicios para la niñez.